Tengo noticias del DRAF. Venga, pues, ve dándolas. Y yo pongo aquí. Ok, mira, estoy investigando. El Tancatón, alguno. Sí, sí, estoy en ello. Mientras está Daniel con eso, yo voy poniendo aquí. Sí, pues vamos comenzando. Te voy a decir, no, yo no busqué en Tancatón, CBS. Me da curiosidad los de CBS, cómo ponen a Allgren, no en uno, ni en dos, ni en tres. Lo bajaron hasta el cinco. Y ponen como mejor prospector, o sea, en todo y con mejor futuro al de Duke, a Banchero. O sea, me llamó la atención. Ya combinan, ya coordinan con lo que hemos estado diciendo nosotros. No es uno, dos, tres, cuatro. Vamos para bajito, vamos para bajito. Eso, pero ¿en qué página has dicho? En CBS, es... CBS NBA. No sé si te paso el link por aquí o... Sí, o por donde quieras. A ver, déjame lo paso por... Al final vamos a saber algo, Mucho. No, sí, es que me llamó la atención, porque digo yo, o sea, están visualizando con mayor potencial en el futuro a la NBA, o sea, cómo encaja. Entonces, leyéndolo, o sea, me llama la atención el por qué lo ponen como... A ver, lo voy a mandar por Twitter, porque estoy batallando. ¿Por Twitter o por dónde me lo vas a enviar? Por Twitter. Vale. Ahí lo mandé al tiempo de básico. Vale. Pero sigue comentando, mientras lo voy abriendo. Ah, ok, vale. Entonces, por ejemplo, ponen como a Banchero, que es el top rankeado número 3 y en posición número 2, como número 1, el de Duke. Lo ven como el más completo, tanto ofensiva como defensivamente. Curiosamente, como 2 ponen a Smith. Que lo ponen aquí como 2, porque probablemente si se cuida de sus lesiones va a tener una gran proyección. Como 3, no se la vendo ni a nadie. O sea, el de Kentucky, Shaden Shepard, me lo pongas como en 3 y luego en los Rockets, porque no jugó ni un minuto en el Kentucky. O sea, esta persona ha tenido marketing desde que salió de la high school, la verdad. Y como 4, me está diciendo como mayor prospecto en futuro, el de Arizona, Benedict Maturin. O sea, está raro, está raro este análisis que es CBS. Pero lo que es el MugDrag de CBS está muy completo. O sea, ese sí es realista. Lo que es el de futuro potencial. Por ejemplo, el que nosotros votamos, yo y defendemos Ángel y su servidor, Kagan Murray, me lo ponen como PIC 12. O sea, para mí es 3, pero bueno. Pero bueno. Sí, no. Y uno que me está gustando mucho es el que has dicho, el Maturin este, el Benedict. Maturin, gran jugador. Bueno, bueno. Me está gustando mucho, ¿eh? Según estoy viendo videos y tal, me está encantando. A ver, vamos a ver si te paso bien el link. No, no, si ya lo tengo aquí. Si estoy ahí. Dale para abajo. Es que CBS, esto de los anuncios, Sus. A ver, espérate que lo voy a volver a compartir porque no te ha pasado. Esto se baja. O sea, ahí vemos las proyecciones y se llaman mucho la atención. Mira, ahí está. Banquero como un, ahí dice el porqué. O sea, como una proyección de futuro. El número 2 es Javier Smith. Smith. Perfecto. A ver, a mí me parece que en teoría deberían ser los dos primeros. Quizá me quedaría con Smith, pero bueno. Ahí lo veo como más discutible, ¿no? Un poco quizá. A partir del 3D te vas a sorprender. Yo me caí para atrás cuando leí eso en la mañana. Porque el caso, por ejemplo, el caso del SAP este, es que además, si el año pasado ya han cogido un jugador muy similar, ¿no? Sí, a Green. Con Green. Con Green. ¿Qué van a hacer? ¿Un Philadelphia que solo coge a Pivot? No sé. Un Philadelphia. Claro, si no salían otros el otro año cogiendo Pivot, fue lo mismo. Sí, ya más el rojo. Aparte están apuestados por Porter, ¿no? Entonces, ¿para qué quieren otra escolta? Sí, pero a lo mejor Porter, a lo mejor, como tiene la casa como la tiene, a lo mejor es la opción que ellos piensan es de quitárselo de encima. Pero yo lo que digo de Sharp es que no juego ni un minuto. O sea, estuvo lesionado, se lesionó en prácticas. En High School jugó muy bien, se lesionó en prácticas. De Kentucky ya firmó y va a entrar el draft. O sea, no ha demostrado por nada. Entonces, yo en mi Mock lo tengo como en 20. Hombre, yo lo que le veo que es el típico jugador, pues que mete muchos puntos, es un mal físico, salta mucho, pero es que me recuerda mucho a Jalen Green, ¿no? Y a Porter. Sí, es muy parecido, o sea, el perfil. Le veo muy parecido a Sordoros, que dice, si no lo quieren, ya tendrás que intentar, no sé, un 4, a lo mejor no le viene mal a ellos, ¿no? Ok, el 4, el Maturín. Es que, a ver, un 4 o un 5, ¿no? Ahora que han quitado Gut. Bueno, tiene al Turco, ¿no? Quizás un 4 le vendría mejor. Hombre, claro, a ellos les vendría bien, o pues el que quedara de Banchero o de Esmin. Pero si los quitan, que yo creo que los van a quitar. Y Jalen Green, no creo que se arriesgue bien. Jalen el 5, ¿no? Jalen el 5. Y luego estoy mirando aquí qué otros a la pivot puede haber. Es que ya los demás ya bajan bastante el nivel. Y curiosamente, Holgren juega de centro. O sea, está viendo, como les digo, el partido de Duke contra Gonzaga. Y Banquero siendo a Power Forward, o a veces puede jugar de Small Forward, o sea, ese FPF. No ocupaba moverlo mucho al Chet, o sea, al Holgren, para directamente ya sacarlo de la zona pintada, le cerrar en rebote. Veía que cada rato se estaba caído. O sea, lo que viene al juego, ¿no? Luego ya vi otro contra un equipo más inferior. Y pues sí, ya dominaba y todo, pero, o sea, es preocupante. Pero lo que siempre hemos hecho de Holgren es que el Holgren va a tardar en explotar la NBA. Y es pivo. Y es pivo. Es lo mismo que yo digo yo, no es pivo. Sí, el que le coja, sabe que tiene que ponerle un tío duro ahí para que haga. Va a quedar. Claro, y el jugar como Mobley este año, pues no es un 3 de 4. Vamos a por el siguiente, que sería el 6. Sí, pasa, pasa. ¿Cuál era el 4? Perdona, que te he perdido. El 4 era... Benedict, el de Arizona. Maturín. El 5, Holgren. Y el 6, Jalen Navy. El Benedict. A ver dónde le tengo. No, el Benedict lo tengo entre los 20 segundos. Ya, déjate, checo. Sí, vamos. Yo creo que el que tengo aquí, cuando hice la lista, aparecía con el 11, ¿no? Sí. Al final es una escolta, pues, de también muchos puntos. Un matador muy plástico. Es que es bonito de verle, ¿no? Igual es un muy buen draft combine, o sea, en el script, en el juego. Y son muy buen draft combine. A ver si lo chequeáis. Yo creo que físicamente, si no, es el mejor de los mejores. O sea, está tirando casi un 37% también, en triples. No sé, a mí me gusta. Vamos, seguro que sale en lotería y ya te vas. Yo cuando la lista que tengo con la que empecé a trabajar, sale al 11. Y mira, el pase se que va subiendo. Y yo creo que sí va a poder quedar entre los 6 y 7 primeros fijos. Ah, lo pusiste para los Knicks. Yo también. Yo no lo puse, ¿eh? Yo coge una lista. No, yo sí lo puse a los Knicks. No, yo sí lo puse a los Knicks. Porque es lo que más me encaja ahorita. Sí, yo le quiero. Bueno, pues, los Experts no les vendría. Bueno, pasa que Experts tampoco, porque tiene mucho alero, muchos coltas, muchos, ¿sabes? Sí, bueno. Ok, en el 6 es Ivi, que probablemente sea top 4, pero Maturín le está, puede ganar. En la carrera, no sabemos. Pero en talentos de los mejores también. ¿Para más al 7? Sí. A mí lo que me parece de Ivi este es que el segundo año ha sacado demasiado números demasiado y antes. Sí, la verdad sí. Ha bajado de proporción, que todos los jugadores del primer año al segundo mejoran muchas estadísticas y este no. Pero, bueno, es un buen escolta, es rápido, dinámico, aceptable de tirador, penetra bien. Bueno, es un buen jugador, vamos a decir lo contrario. Y también es bastante plástico de ver, como decíamos de Benedict. En el 7 ponen al de Duk, a Griffin, ese sí lo tengo calcado con memoria, o sea, porque yo sigo a Duk, todos los juegos que puedo ver. Y en Portland, sí, yo sí lo pongo. Lo que pasa es que hasta el primer pivot que ponían, ponían a Duren este, ¿no? A Duren. Sí, a Duren lo puse en los Blazers. Así todos los sitios de listas y tal, le ponían el primer pivot. Y a mí casi me gusta, a ver, qué es el pivot que me ha gustado a mí. ¿Cuál es el que ha salido ahí ahora? Ahora es el de Gryffind. Gryffind, a ver qué tengo yo aquí de Gryffind puesto. Gryffind lo puse en el 14 yo, en los Cleveland. Vale, espérate, me voy a hacer esto más pequeño porque es que estoy de uno para otro con el Excel, macho. A ver, pues en la lista esta hace un mes estaba en el 14, Gryffind. Y a mí me gusta, a ver si era este que me gustaba. Aclaro, esta es una proyección, los que nos están escuchando, es una proyección del CBS, del NBA. O sea, ¿quién encajaría en su equipo y cuál es el potencial que tuvieron? O sea, no es el Mock Draft que estamos diciendo nosotros, ¿no? Sí, a mí de los pivotes, el que más me gusta es este, porque casi todos los que hay en primera ronda, pues al típico pivot grandote, que salta mucho, que te hace el balón y te va a matar y tal. Pero este, además, sabe jugar en poste bajo. Yo le veo como mucho más completo. ¿Pasamos al 8? Venga. Sí, por favor. ¿Qué tienen en el 8? Kansas, buena elección. El chico de Kansas, ese es el bueno. Este, pues está subido mucho también, ¿no? Sí, o sea, sí, demostró mucho tanto en el torneo de la NSWA como en el Combine. Otra escolta. Bueno, cuatro años. No, en Kansas, perdón. Pues mira, tengo que ir apuntado que es 1,96, escolta, 18,8 puntos por partido, 5,1 rebotes, 1,6 asistencia y, mira, 40,9 en triples. Y en cuatro años, ¿eh? Sí, jugador de cuatro años, portento físico. Esta temporada está tirando muy bien. Y tengo apuntado aquí, solo por su atletismo, seguro que es elegido en primera ronda. Además, que significa que ha jugado cuatro años es que te va a rendir casi de inmediato. Eso es, para un equipo que quiera sacar algo de o tener ya en rotación, pues sí, la verdad es que es de los que es bastante acorrechable. Cuartes IBS dice que puede tener una carrera buena de 10 años y quizás, no al nivel de all-star, pero te va a garantizar puntos, defensa, perfecto. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Pelicans me parece que es muy repetido ya este cromo, con los novatos del año pasado. No, con los novatos. A ver, te lo digo. Novatos, a ver, ¿cómo se llama? A ver si lo hebreo. Entonces, Pursos. Uno, Herbert Jones. Ajá. Y el otro que era el de segunda ronda, creo que era. Pelicans. A ver. Ah, el de Trey Murphy, tercero. Son, al final, dos aleros muy físicos y tal. Pues mira, aquí el CVS, concuerdo con ellos, me da mucho gusto que en el agarrado a Omar Williams, la verdad. Yo sí puse de nuevo a Omar Williams. Sí, 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 está bien, está bien, lo ocupamos, lo ocupamos. No ocupamos aleros, ocupamos poste, ocupamos interior. Perfecto. Eso es lo bueno. Si te gusta a Omar. Sí, es poste alto, es perfil Capella, pero, o sea, si va a San Antonio, siento que va a desarrollar más el juego ofensivo, porque es más sujeto defensivo, darle el balón abajo, clavar la ley, pick and roll. O sea, este le abría mucho el espacio a Banchero y a Griffin, pasar los tiros. Sí, el pivote de 218, es el pivote de Duke. 11,2 puntos por partido, 7,4 rebotes, 2,8 tapones. Claro, lógicamente, como casi todos los pivotes que están aquí, no tira de 3, 72% en tiros de campo. Y me gusta, muy rápido para su tamaño, buen timing para taponar, buen movimiento en poste abajo, puede convertirse en un Dayton, protector de lado y capaz de hacer sus propios tiros en poste abajo. Le veo con capacidad para ir mejor, para ir trabajando en su tiro de 3. Sí, me gusta también el... Si no consiguen los Spurs, que no consiguen los Spurs, a Aiton, Williams, es lo que ocupan, no batallan mucho. También tengo un puesto que tiene que mejorar el pick and roll, pero bueno, es un chaval joven, por lo cual tampoco... Pero sí, no estaría mal para vosotros ese. ¿Pasamos al 10? Venga. Pasamos al 10. Ah, canijo. ¿Están arriba? Yo lo ponía los Sixers, pero ok, pero bueno, ok. Es que casi en todas las previsiones salía al final de primera ronda, el 20 y bastante ya. Sí, el 20 y 3. Es un 3-4. Tres años en la universidad, mide 2-0-1, muy fuerte físicamente. Es casi más un 4-3, pero a lo mejor en la NBA casi te va a tener que jugar de 3. 19 puntos por partido y sobre todo 7,9 rebotes. Yo creo que la universidad ha estado jugando a 60 minutos de 5. Y lo bueno que tiene es que tiene un 37,4 en triples. 2,6 tapones por partido. En tan catón lo ponen en el 19 y la lista está actualizada desde hace 5 días. Sí, ya te digo, siempre le ponían el 20 y mucho. Va subiendo también este. Yo creo que de lo mejor. Lo que me hace curioso es que tiene potencial por jugar de 2, 3 o 4. O sea, cambiar posición. Eso es lo que dice CBS, ¿no? O sea, 2, 3, 4. O sea, qué jugo. Está muy bien. Lo que pasa es que al final, si está ahí en Sakudma, gastarte tu pique en este. Luego Hachimura, no sé. Hachimura también. Bueno, no sé. Quizás un 3 más puro de meditaría, ¿no? A ver, vamos a ver qué elegimos para los Luis. A ver. Yo elegí a Johnny Davis. De Wisconsin. Uf. A ver. A ver. Uf. Las mismas. Social. A ver. Social. Este me recuerda mucho a Damon Green. Este jugador, el Social. Sí lo vi jugar mucho en la NSW. Muy conflictivo el muchacho. Sabe pasar muy bien la pelota. Puede jugar de power power. Buen nivel, pero... Muchos lo tienen como top 10 a él, ¿eh? O sea, como top 10 a Social. Sí, en el tacatón este, tacatón, estar el 10 para Washington. La posición de antes. Encaja más en Washington, New York. Yo casi debería mejor a este, quizás, este chico para Washington, sí. Sí, Washington encaja más. Bueno, tampoco en Nueva York le, yo creo que le haría ascos, ¿no? También es un jugador muy atlético, tiene pinta de ser buen pasador, es capaz de correr por el carril central, buen rebotador, defensor, intimidador. Tengo aquí que su porcentaje de tiro triple me hace dudar de que te dé. Bueno, es un Daimon Green, es como Daimon Green, o sea, te parece mucho. Claro, es un 29,6 en triples y un 58 en tiros libres, ya sabes mi teoría. Si no mete los tiros libres, malamente va a ser tirado de triple. Buena teoría. Con lo cual, a lo mejor debería jugar es de 5 en la NBA, pero claro, me falta cuerpos para jugar. Yo lo tengo aquí, es una especie de Paul Reed, ¿no? Y tengo aquí el puesto que es posible que caiga a posiciones. Y aquí me aparecía bien el 10. Y ahí es el... El 11. El 11. Yo creo que va a bajar más posiciones, ¿eh? Yo creo que va a bajar más posiciones, este chico es un 5, pero no tiene cuerpo de 5 para la NBA. Vamos al 12. Venga. 12. Dios. Murray. Este sí que me gusta, ¿eh? Pero bueno. Top 4, pero... CBS, si no se escucha, ¿qué onda? Te falló ahí muy gacho. Muy gacho. Sí, en las previsiones estaba el 6. Sí. Ah, para mí es 4. Pero bueno. Valero de 2, 0, 3. Dos años en la universidad, 23 puntos, 8,7 rebotes. 55% de tiros de campo, 39,8 en triples. Un jugador muy completo, bidireccional, buen tamaño, buen atleta, buen defensor, buen atacante, buen atleta de tiro, capaz de correr todo el campo de balón. Muy fácil, ¿no? Me parece muy bueno este chico. Eres mis favoritos del draft. Vamos al 13. Sí, Burra y yo estoy convencido que sale mucho más arriba. Es imposible que caiga tanto. Este no me acuerdo quién era. Ok. Sí, jugador de Wisconsin-Milwaukee. Rechazó universidades como Duke, North Carolina, Kansas o Kentucky. Ha tenido varias lesiones desde high school y universidad. No es top 3, top 15 para mí. Si no, tú hubieras tenido lesiones en top 5. Pero muy precipitado también que hubiera ido al draft de golpe. O sea, más con estos porcentajes de 3 para hacer... Es que él juega de small power, power power. O sea, no es más small power, no es power power. El Patrick Patrick. La verdad. A mí me extrañaría que se salga tan arriba, ¿no? Y sí, a mí también, porque déjate, te digo dónde yo lo puse. En las previsiones estaba el 30. Último sitio, último lugar de primera ronda. No, para mí está más bajo. Yo hasta ahora lo he visto de las posiciones finales, pero de segunda ronda. Porque al final es un chico no muy atlético, ¿no? Entonces, bueno, al final... Yo lo puse en 40. 40. A mí es 40. Pues no creo que lo coja, ¿eh? Charlo de este. El chico no es de que Charlo también se loca mucho. Ya sabe, no se sabe. Pero bueno. Charlo de Charlo. Pero no, no creo que lo tome Charlo, la verdad. En esta posición, ¿no? ¿Verdad? No, quizás en más abajito, sí. Pero en esta no creo, ¿no? ¿Pasamos al 14? Venga. Jalen Williams. Muy bueno, William. Muy bueno. Yo también me gusta, me gusta. Me gusta para finales. Tres años en la universidad, dos metros, sol, talero, 18 puntos compartidos, como 4,3 botes, 4,1 asistencia, 51% de tiro de campo, 39,6 en triples, 80% en tiro libre. De la universidad de Steve Nash. Rápido anotador, buena visión del juego. Es capaz de fabricarse su propio estilo, buena lectura del juego. Tengo aquí apuntado que va a salir a la lotería. Y tengo apuntado que hay algunos movimientos que me recuerdan a Harden. Pero Harden del principio. O de ahora. Sí, se parecen muchos. O sea, ofensivamente tienen mucho, mucho, mucho. Es muy bueno. Yo lo puse para los Bulls a este jugador como 18, pero probablemente suba, suba por lo que he demostrado. Yo le veo un posto de lotería a este. Tiene buena pica, chico este. Vamos con el 15, el último posto de lotería, ¿no? No, el 14 es el de lotería. Ah, el 14, sí, perdón. Pues venga, vamos con el 15. Si es verdad, tenéis razón. No, si no lo hubieran puesto como 20. No, joda. Ay, si bien, estás mal de la cara. Sin ofender, si bien, pero no, estás mal. No, no, no. Esto lo ponen en la previsión el 25. No, para mí es top 40. O sea, no, 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 no. Esto lo vi jugar en North Carolina, o sea, en YouTube, y lo vi en Aver. Y si no fuera por Jabari Smith, Aver no hubiera ganado las que hubiera ganado. Porque este sujeto no es ni top, es top 40. Es bueno, pero... ¿Cómo me dices que tienes un 20%? Y el juego de Power Power también, y le gusta tirar triplo. Le gusta tirar triplo. Sí, pero tiene un 20% en triples, ¿eh? Es lo que te digo, o sea, no, pues ya sé. Ya al final lo que le... Además me parece que es un poquito lento para la NBA. Entonces, bueno. A mí me extrañaría, yo no lo que he apuntado, me extrañaría que saliera en primera ronda. A mí también. O sea, para mí estos 40 que sí 50, o sea, a mí puede bajar. En una segunda ronda, pues cualquier equipo que tenga muchos piques, que ya no sepa muy a dónde tirar, si le necesita algún pivot, pues a lo mejor como hizo Detroit el año pasado, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Un Garza? Un planquito. ¿Garza? Un Garza. Muy bueno. Con Garza. Pero Garza era un buen tirador, a diferencia de este. Ah, sí, claro. De Iowa, muy bueno, sí. Entonces, no sé. A mí ya te voy a un poco lo que dices. Fue a unos y 40 por ahí debería salir. ¿Pasamos así? Este es un draft que hay muchos pibos, ¿no? Y yo creo que la NBA, pues cada día consume menos pibos. Sí, se pasa, sí. Oh, sí. Oh, top 10 para mí es él. Sí. Sí, es muy bueno. Muy bueno. Se ve que no, pero jugó en la G. Lee y si sigo en la G. Lee y él sí es bueno. O sea, los triples, no que no tiene triples mejor o que los desarrolle, pero lo que es la transición ofensiva es bueno. Lee y Daniel, sí es bueno. Además, las previsiones le dan como número 7. Así es. O sea, tiene mucha proyección. Vamos a ir un poquito ya rápido a lo que nos queda, ¿no? Para hasta llegar al 30. Sí, bueno. Es otro alero, un animal físicamente también. Dura en pobrecito, en 17. No se lo merece. Yo le hice especial ya como más arriba. Oye, párate, Fidel, Fidel, ¿quién sale? Tengo curiosidad. Dale, dale tiempo a Fidel. Bien, que la verdad no tengo mucho suerte. 10, no. 19, Diana, Taita y Washington. Muy bueno. En el 20 para Spurs, Johnny Davis. Coméntanos. Coméntanos. Robo para San Antonio, si lo tomo. Robo. No va a jugar el primer año, quizás, pero hay para el segundo. Pero es un muy buen jugador. Johnny Davis en las previsiones le dan el 12. Sí, o sea, es fuera robo. Si cae tan tanto, a 20 es un robo. Para el 21, Adrión. Newellhart. Buen armador. Para el 22, Memphis, Cristian Coloco. Ese es buen defensor. Tiene casi el mismo físico que Williams. Decente, bueno. Ya va a llegar al 23, Ángel. Uf, buena. Es bueno, es bueno, es bueno. No sé si para Ángel, pero para mí engaza. Pues un alegro de 1,96. Tres años en la universidad. 13,4 puntos por partido. 5,3 rebotes. 4,4 asistencias. Y 41,3 en triples. 80% tiro libre. Muy potente físicamente. Buen defensor. Buenas manos. Y tengo aquí apuntado que me sorprendería que saliera tan abajo. Aquí es donde mi lista estaba 28 en ese momento. A ver, está hecho. Pues sí. Yo la lista que tengo yo mirando ahora mismo, que es la de Tancatón, está el 31. El 31. Pues a mí me sorprende que salga tan abajo. Yo me sale este y yo lo firmo. Si me queda este chico. Venga, el número 24 es Jerry Hardy, para Milwaukee. ¿Algo que comentar sobre este chico, rapidito? Pues otro escorta que está en Ignite. Este es el típico juego que se tira hasta las zapatillas. También lo reducí el chico. Muy saltarín, pero bueno. Al final tiene que enojar a su tiro de tres. Y bueno, este chico. Porque los Ignite tienen más triples. Es que yo creo que se cogen a los atletas. Casi todos los Ignite son unos burraicos. De este. Este es el que tengo que apuntar, que se autoproclamó el mejor prospect del draft. No, iba a ser no. Pero no te dijo de qué año. No, no, el 2040. No, mi hijita. Venga, el 25, Jovic. ¿Pasa, Antonio? ¿Qué te parece? A ver, es que para mí el 25 no es Jovic. Es Christian Brown de Kansas, pero Jovic. Es que mira, lo que tienen las Spurs, es que curiosamente en sus drafts, si tienen más de dos rondas, siempre agarran un extranjero. O sea, sí me he dado cuenta de eso. Jovic encaja bien. Pero también llevas a... O sea, si en el pick pasado tomaste la misma posición, ya se me hace demasiada misma posición. Porque el pick pasado también agarró un small power. Pero es un jugador por desarrollar también. Pero a ver qué tal. Yo le veo un poquito verde, pues eso, físicamente, pues está muy por debajo de casi los demás propietarios de primera ronda y tal. Pero a mí me parece que el tío tiene muy buenos fundamentos, se le ve talentoso, tira bien, entra bien, buen pasador. Lo que pasa es que es un jugador, pues, por eso, bastarte un par de añitos trabajando con él. Mira, pues en el Tancatón lo ponen para Fiedadelfia, en el número 23. No. Me sorprendería, fíjate. No coja Fiedadelfia. Bueno, aunque últimamente ha cogido chicos. Buenas cosas. A mí me gusta, eh. Tengo que reconocer que me gusta el chico. Lo que pasa es que no le veo de impacto. Pero de Moore a Jovich, pues Moore, ¿verdad? Venga, vamos con el 26, que es para Houston. Kennedy Chandler. Lo han bajado mucho este armador por la estatura solamente, pero es muy bueno. Muy bueno. Chandler es bueno. Vamos con el 27. El hermano de Mobley. Mobley. Para Miami. Miami. Bueno, pues, encaja en Miami. Para Warriors, Califa Diop. Este es español. Bueno, español. Juega en el Gran Canaria. Sí lo he visto este. Y curiosamente he visto que tira de tres. No sabía. O sea, con lo que mide, mi tira de tres. Para Warriors. Nos vemos. Qué buen lunes. Es que ha suonado más últimamente. No sé si me iba a tirar a la piscina. Creo que era para Valencia. Ah, va a seguir en ACB. No se sabe, no se sabe, no se sabe. Sonaba para Valencia. Creo que estos días de atrás sonaba para Valencia. O sea, que no sé si se dirá para ACB o dará el salto. No te puedo decir. Ok. ¿Qué del salto? ¿Qué del salto? El 29, para Memphis, Tarís Martín. Martín. Guau, y como prospección no tienen como 75, le pusieron 29. No, no, es CBS. Hay unos que no encajes mucho. Martín. Yo estoy en el rato. No, o sea, yo sí. Probablemente fue en la Gili. Si no, seguro. Es bueno, pero no. Tira de tres que tiene, no creo que. Venga, vamos con el 30 y último de la primera ronda. Jabari Walker para Denver. ¿Sólo están los 30? Si no, no está el otro de 6. No, no tengo dudas. No, solo están los 30. Ah, bueno, está bien, está bien. Nada más quería saber. Está el otro de los 6. Hay unos que nos escucharon. Esto es lo de CBS. Algunos errores, otros aciertos, pero más errores. Es raro, ¿verdad? Por lo menos es raro el orden que han puesto. Sí, porque yo, por ejemplo, yo sí que tengo más o menos visto los 10 primeros, más o menos, de los que van a poner en todos los mod drafts. Y hay mucho jugador que está en el 15, que lo han subido 4 o 5 posiciones. Fíjate, Holder, en todo el lado. A ver, a ver, le veo más el número 1. Y aquí esto le han clavado el 5. No, yo por ejemplo El Tancantón Le pone el 2 Y yo por ejemplo lo que he visto No sé si después de Illustrator, también le pone el 2 Y en Spien También le pone el 2, vamos, los 3 o 4 Que he visto yo, todos le ponen el 2 Y Jabari Smith es el número 1 Es que como decimos, si va a Oklahoma O sea Tiene dos ventajas ir a Oklahoma Uno Va a jugar mucho Y dos, casi nadie los va a ver Entonces ¿Me entiendes? Van a perder mucho quizás Va a desarrollar su físico, esperemos Y entonces si la arruina mucho Va a decir, ay pero Oklahoma ¿Quién va a ver a Oklahoma? No lo ven mucho pues Oklahoma Desde que salió Durán y Westbrook no es tan Tan visto Pero igual, a ver A ver qué tal Bueno Bueno